Iniciamos a terminar rapidísimo. Buenos días, compañeros, regidores, integrantes de la Comisión de Edilicia Permanente de Servicios Médicos, Saludidad e Higiene del Municipio de Donalá. Gracias por atender la convocatoria a esta sesión ordinaria que se realiza en la sala de prensa de este Palacio Municipal, 100 horas, 12 horas con 9 minutos, de este lunes 18 de septiembre del 2023. Damos inicio y en cumplimiento con el primer punto de la orden del día, solicito el secretario técnico en la lista de asistencias. Muchas gracias, regidora presidenta. Usted indica la directora de la lista de asistencias. Regidora María Esther Ayala Álvarez. Presente. Cíndico Nicolás Maestro Laderoz. Presente. Regidora Ramón López-Mena. Presente. Regidora Karen Dicina Ábalos Hernández. Presente. Regidora Lucía Alcóz de Cervantes. Presente. En consecuencia, se declara la existencia de quórum legal para sesionar secretario de cumplimiento con la orden del día. Sí, presidenta. La lectura de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número uno. Lista de existencia y la legislación del quórum legal. Punto número dos. Lectura de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Lectura y aprobación en su caso de la minuta anterior, la fecha de 3 de agosto de 2021. Punto número cuatro. Dar conocimiento de la notificación de recibidas. Punto número cinco. Asuntos varios. Punto número seis. Desenganamiento del día y hora de la próxima sesión de clausura. Gracias. Somento a consideración la orden del día si es de aprobarse, por favor, de manifestar la demanda a su mano. Presidenta, el informe del orden del día propuesto es aprobado por mayoría de los integrantes de esta comisión. ¿Cuánto es la orden del día, por favor? En el tercer punto, lo vamos al día para referir a esta lectura del acta de la sesión anterior, de fecha, el 3 de agosto, el presente año y aprobación en su caso. Se somete a consideración de fieles y de jugadas en que se omita la lectura, así como en que se apruebe el contenido de la minuta anterior, en razón de que se hizo llegar a sus correos electrónicos la misma para su revisión, si es de aprobarse y manifestar la demanda a su mano. Gracias. Gracias. Presidenta, el informe del punto número 6 es el señalamiento del día y la hora de la próxima sesión. Para dar cumplimiento al sexto punto establecido en la orden del día, se deja abierta la fecha para convocar a los integrantes de esta comisión. Por lo tanto, damos por concluida esta comisión de edificios, servicios médicos, seguridad y higiene, siendo las 12 con 12 minutos de este día, lunes 18 de septiembre del 2023. Gracias. Gracias.